Correos cubre unos pocos buzones y furgonetas con la bandera del arco iris y los cayetanos montan una cacerolada en Twitter. La cuenta de la Guardia Civil sube la bandera a su perfil y la avalancha de tweets homófobos nos recuerda a lo lejos que estamos de la igualdad. Vox lleva semanas denunciando a las instituciones que cuelgan la bandera en edificios públicos y llamando al colectivo LGTBQ más lobby de extrema izquierda. Están poniendo cruces en las puertas, señalando a quién hay que perseguir. Sus palabras tienen consecuencias, legitiman y normalizan la homofobia. De hecho, han aumentado las agresiones. Los ultras salen de las cavernas para cerrar los armarios. Están crecidos porque un partido homófobo le representa en el Congreso. Hay miles de personas sufriendo cada día la violencia. Algunas pierden incluso la vida mientras la ultraderecha alienta el discurso de odio contra ellas, cuestiona derechos adquiridos y pide que desaparezcan las leyes de protección específicas. Ellos preferirían que volviera la ley de vagos, putas y maleantes, que persiguiera a los maricones, los invertidos y las bolleras. Vox es tan cómplice de la violencia machista cuando la niega como de la violencia homofóbica cuando denigra a los homosexuales. Gracias por salvarnos. Gracias por estar ahí. Produce Carne Cruda.